Tiene la palabra el vicepresidente de la comisión, el doctor Facundo Suárez Laza. Gracias, buenas tardes. Gracias, presidente Valdés. Venimos trabajando intensamente en procurar que los diputados y el pueblo argentino puedan tener información fehaciente que les sirva para evaluar la situación. Celebramos la presencia del ministro Solá, el canciller, que habíamos solicitado. Y antes que nada quiero hacer un reconocimiento al personal del Servicio Exterior que ha estado trabajando. Las primeras cosas que hicimos fue establecer un enlace y en ese enlace el jefe Guillermo Chávez nos contactó con el director de Asuntos Consulares, el ministro Gustavo Osvala, que ha estado muy predispuesto y nos ha transmitido y nos ha permitido comunicarnos con una enorme cantidad de funcionarios del Servicio Exterior que están haciendo un esfuerzo enorme, con muy pocas condiciones, no porque la cancillería argentina no esté equipada, sino porque no está preparada para semejante demanda. Eso lo sabemos y no es un defecto. Nadie prepara una cancillería para atender la cantidad de problemas que existen y el esfuerzo que se ha hecho es enorme. Yo lo que quiero es presentar el trabajo, las preguntas las van a hacer los miembros por el tipo de reunión que estamos realizando, estamos muy limitados en el tiempo, pero no puedo dejar de hacer conocer, porque muchos de los que nos están escuchando son compatriotas que están en el exterior, que a través de internet estarán viendo esto, y han visto a muchos diputados ocuparse, relacionarse, buscar, les han enviado notas que nosotros vamos a enviar a través del jefe de gabinete al canciller, delegaciones de Perú, delegaciones de México que lo han mandado, diputados de la comisión que han presentado proyectos que son las preguntas que conoce el canciller, porque se las hemos mandado, de diputados que lo han hecho. Voy a mencionar los que no van a hacer uso de la palabra, el diputado de Burgayle, el diputado de Cantar, el diputado de la Madrid, el diputado Ferraro, la diputada de los Penato, el diputado de la comisión, más el diputado Petri, el diputado José Luis Ricardo, que han trabajado muchísimo en esta materia. Por último, quiero hacer una consideración vinculada a la presentación que acaba de hacer el canciller, estamos en un todo de acuerdo que esto es un hecho internacional, la pandemia es un fenómeno global, y la solución va a requerir de cooperación global. Él nos proponía, los tiempos no nos van a dar ahora, porque seguramente las preguntas están orientadas a dar información a los argentinos que están parados en el exterior, pero nos resulta de fundamental interés en el futuro de la comisión, esta mirada que nos propone el canciller, poder conversar a fondo cuál es el grado de relación que tenemos con los países limítrofes para el tratamiento de la pandemia de salud hoy, y la pandemia económica que va a quedar en términos de recuperación y de trabajo coordinado, cuál es el trabajo y la política que se pretende llevar adelante en términos de los organismos internacionales multilaterales de crédito, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y sobre todo el Fondo Monetario Internacional, que van a capitalizar, van a tener más recursos, y estos recursos van a estar destinados al apoyo, entonces nos interesa mucho saber cuál es la política de la canciller para aproximarse a estos organismos, para que la Argentina tenga un papel fundamental en esto, no somos parte del problema, somos parte de la solución, la Argentina es una economía y una sociedad que está en condiciones de proveer de alimentos seguros, que es lo que ha generado esta pandemia, hay un papel a jugar en la recuperación del mundo, una política internacional adecuada puede contribuir enormemente, por eso tenemos una gran predisposición a hacer un trabajo conjunto que pueda hacer que la política internacional argentina exprese la mirada del conjunto de la sociedad argentina, tenemos la mayor predisposición a estar muy atentos para evaluar, para colaborar en estas circunstancias, y sobre todo entendiendo las limitaciones que existen, porque entendemos que la medida de la cuarentena es una medida justa, es una medida que apunta a cubrir la salud de la mayoría de los argentinos y el cierre de las fronteras, es una medida que tiene clarísimo soporte técnico, científico, y es correcta, entendemos que debiéramos hacer un esfuerzo mayor para que esta política gradual se ampliara. Hay casos de emergencia, hay casos de vuelos, han venido vacíos de compañías, que creemos que sinceramente, y lo decimos con todo el espíritu colaborativo, hay que hacer el mayor de los esfuerzos para que se pueda traer más compatriotas, que ese gradualismo pueda dar más respuestas a los argentinos que están varados en el exterior. Pero bueno, quería simplemente ratificar nuestro espíritu, queremos tener información, queremos poder colaborar, queremos poder observar, así que es el espíritu con el cual la oposición se presenta a esta reunión a los efectos de contribuir a una solución de los argentinos varados en el exterior. Muchas gracias, señor presidente.